El caballero lo compró una cuadra de prestigio Tiene dos letras su nombre y allá en Espoca en su nido Washington en las montañas Doblea el nombre del equipo Cruz López fue y lo trató como un regalo para su hijo Don Atilano le vio dos colores en su hocico Se parece a un duvalín Y así quedó en su registro Y a trayectoria ganada como lo hacen los campeones Lupe Insunza le puso alas Le acomodó los tendones Y hace topo en tierras cortas Y largas con los mejores El sicario pagó multa Iba en doscientas cincuenta Después en cincuenta yardas Fue y blanqueó en quinteta abierta La araña, riero y compadre También sintieron las piedras De ahí a descansar seis meses Pa' seguirle a California Su pastor Lupe en sus lomos Le montó y tumbó a la furia Ahí se amarró al compadre Pero también pagó multa También le juzgó el Pinocho Y pagó las... El sicario pagó multa Iba en doscientas cincuenta Después en cincuenta yardas Fue y blanqueó en quinteta abierta La araña, riero y compadre También sintieron las piedras De ahí a descansar seis meses Pa' seguirle a California Su pastor Lupe en sus lomos Le montó y tumbó a la furia Ahí se amarró al compadre Pero también pagó multa También le juzgó el Pinocho Y pagó las consecuencias En Deleno fue una abierta Con aguerrido en las puertas También se metió mochomos Y les ganó las apuestas En que me tuvo una falla Y se quedó a descansar A Emilio y a Mateo Yo los quiero saludar Y a los dueños de la cuadra A Filano, Cruz y Adrián